No puedo ensayar seguiendo el local, pero menos mal que puedo nadar. Y a una amiga voy a invitar a hacer toples sobre el gallo. Dile al albañil que no venga ya. Es mejor así, aún hay que probar a hacer sur con la guitarra y a pescar del timbal. La la la, la 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 la... La la la, la la la... ¡Gracias! 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 Hacer dobles sobre el Marshall. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!